Hay dos interrogantes iniciales. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches a todos. Dos preguntas que convendría hacerlas. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas de Venezuela? ¡Qué gran pregunta, doctor! ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Qué regimientos? ¿Qué instalaciones funcionan? ¿Cuál es su fuerza real en cada una de las principales ciudades? ¿Cuáles son las zonas principales? Y hay una segunda pregunta que no la espera, pero que es importante averiguar lo que quede sin tiempo, digamos. Hay que averiguar. De esas 19, ¿dejiste mezquitas? Sí, señor, 19. ¿Cuántas son de obediencia chiita y cuántas de obediencia sunita? Porque desde las mezquitas de obediencia chiita operan factores como el gizmular y desde las sunitas pueden operar factores como Estado Islámico. Que son opciones distintas en la subversión general que aspira al chismo en mundo. Sobre todo nosotros, que siendo un país muy cercano a Estados Unidos, así no lo quiera por 20 años el gobierno chavista, somos un objetivo a mediano y largo plazo. Y Chávez nos dejó instalado, pues, una presencia chiita importante por sus excelentes relaciones y las ha continuado a Maduro por sus excelentes relaciones con el régimen de Irán. Que es el único país chiita, se le puede agregar un pedazo del sur de Irak, pero esa es la única zona chiita importante del mundo. Todo lo demás es único. Cuando la gente escucha hablar de los factores armados, tiene que empezar por preguntarse a cuál de las dos grandes tendentes. Porque por ahora, mientras tengamos, por ejemplo, una excelente relación con Catar, con Arabia Saudita, con Jordania, con Siria, podemos seguir relativamente tranquilos. Pero como Venezuela vino desarrollando esta fuerte influencia chiita, ya hay incluso cruces raros. Todos, por ejemplo, en la presencia siria pueden infiltrarse el jizmular y el jizmular es de tendencia chiita, proiraní, agente iraní. Este es gente que recibe herramientas, entrenamientos y sobre todo finanzas de ese país. En definitiva, queda una gran interrogante a ver en manos de quién estamos cuando estos sujetos impresentables del gobierno abogan por la causa del islamismo, como es el caso de Maduro, que ya nos pronostica un futuro islámico para Venezuela. Yo quiero saber si ese piazo de loco sabe de qué está hablando cuando sus relaciones privilegiadas con Irán, y más aún ahorita, que por el lío del avión ese que está en la locura, bueno, ¿qué significa esto? Porque si la influencia creciente fuera de los grupos sunitas, por ejemplo, yo temería aún menos que cuando es grupo chiita, porque los grupos sunitas, si bien son partiarios del terrorismo abierto, como fue el caso del Estado Islámico, no deja de ser cierto que la influencia de Arabia Saudita y de Qatar, que son subfinancistas, son generalmente fuera del Medio Oriente, más predecibles en sus propósitos. No así los piraníes, que no sé por dónde va Irán. Y es la herencia chavista fue esa, hacernos de unos nexos muy especiales con el gobierno musulmán preferido de los grupos más radicalizados del islamismo, que son los grupos chinos. Eso no quita el carácter criminal de los sunitas, pero ese fue el caso, digamos, del caso este de las guerrillas, pues, islamistas establecidas en Venezuela. Veremos cómo viene la mano, como dicen los argentinos, cómo viene la disposición de esos gobiernos y de sus patrocinadores para hacerse de espacios en Venezuela y hacerse espacio para ello es control territorial. Agrégale que ya hay concesiones que nunca se las dieron a los grupos islamistas sunitas, o a los países sunitas, que es un control territorial. Maduro le acaba de regalar a Irán, país sunita y Estado terrorista, ya ha asignado un millón de hectáreas en sitios no precisados exactamente. Se cree que es entre el Amazonas y el Estado Bolívar, allá al sur de Caicara, de donde se ubicaría, pues, este millón de hectáreas, pues, regalado a Irán. Y que para efectos de producción agropecuaria, caramba, no les basta, entonces, con el millón, millón y medio de hectáreas que tienen en Irán. Por lo visto, pues, es muy apetecible esas tierras que, como podrán imaginar, eso debe estar lleno de uranio, deben haberse percatado de esas tierras raras, y lo del uranio es vital para Irán, por su perspectiva de potencia nuclear. Bien, pero dejemos ese lío aparte, porque eso complica todos los análisis. Lo importante es saber que estos irresponsables del Chavismo nos han colocado en el medio de la tormenta mundial, que siempre ha sido el Medio Oriente, que como frontera de imperios siempre tienden a mantener, igual que los Balcanes, una recurrente lucha armada y una recurrente oposición local. Y Venezuela, pues, gracias a Chávez, porque el autor intelectual de estos disparates es Hugo Chávez Frías, que la gente distraída con lo de Cuba, etc., para decirte algo, ¿cómo se llama?, que a la gente le cuesta digerir. Los cubanos son más menores, comparado con lo que significa la alianza orgánica con el islamismo radical. Porque los cubanos son unos bichos de aquí mismo, no los conoce, les sabe hasta la manera de hablar, les sabe sus planes, el castrismo, es un régimen lambucio, es un régimen de perigüenos, es un régimen de parásitos, que se te pega como unas, ¿cómo se llama?, como unas ventosas al organismo económico del país, y tú los ves operando, pues, con el plan aquel de los enfermeros curanderos de estos cubanos, que lo llamaron el plan de los milagros ese, toda esa porquería de la propaganda castrista, nosotros la financiamos por décadas con el Chavito. Pero son previsibles, es más, son susceptibles de ser detectados a tiempo por la diplomacia armada norteamericana, que los tiene vistiados, desde su propio territorio en la base de Guantánamo, hasta todos los movimientos que pueda hacer Castro en el Caribe. Por ejemplo, los castristas, lo que queda del castrismo, por ejemplo, recordarán mucho la invasión agrenada. La invasión agrenada era que el Bichok, se llamaba el presidente que mataron allí, Bichok era partidario de hacer de Grenada una isla, como una placturnante, o sea, una zona operativa para la aviación del Medio Oriente y de Rusia. Y Castro estaba ayudando entonces al diseño y desarrollo de un gran aeropuerto internacional en Grenada. En ese momento lo necesitaba Cuba como aeropuerto de reabastecimiento para sus viajes a Angola. Estaba en plena guerra de Angola. Y entonces aquello terminó en una invasión norteamericana que mató de cuajo ese plan cubano. Digo, para darte testimonio de que efectivamente los yanquis que se han dejado agarrar el rabo por todo el mundo, en el Caribe, bueno, tienen algunos límites que han tratado de conservar. Y lo de la invasión a Grenada fue un hecho importante en ese historial. Y la, por supuesto, la presencia en la zona del canal y las guerrillas contra desde Honduras para tratar de desestabilizar y contener la revolución nicaragüense de los andinistas, también fue un hecho, digamos, importante para determinar la decisión norteamericana de estar presente allí. Eso habrá que replantearlo en el futuro si bajo el gobierno Biden desmantela, por ejemplo, se deja desmantelar por Petro la presencia norteamericana en Colombia, que es el sitio de donde operan los norteamericanos hacia los dos océanos, hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, y sobre todo de donde operan, pues, una rama importante de la aviación militar norteamericana su presencia en esas bases. Como ven, esto no tiene nada que ver estrictamente con la situación venezolana. Pero esto es lo que se discute precisamente cuando se habla de intereses estratégicos. ¿Cuán importante es la presencia de los chiítas? Bien, el Hezbollah nos da entonces la, ¿cómo se llama?, la primera muestra de su presencia activa en Venezuela. Y eso viene desde el plan de Chávez con Ahmadinejad. La historia de Ahmadinejad ya sería para agarrarse la silla. Ahmadinejad era el jefe de la Guardia Republicana cuando penetraron en la Embajada Norteamericana y los tuvieron ahí de rehen en, no sé, seis meses, un año. Ahmadinejad era el jefe de ese año. Pasaron 40 años, tiene ya la revolución iraní, y Ahmadinejad llegó a primer ministro. Y, felizmente, esas caras más radicales del chiismo iraní fueron disminuyendo la intensidad de sus ambiciones territoriales y de sus ambiciones de influencia política. Pero, en general, sigue manteniéndose la línea gruesa del intento de Irán por influenciar políticas en América Latina facilitadas precisamente por su presencia en Venezuela. De manera que se habla desde un tema internacional cuando se habla de las presencias guerrilleras. Por supuesto, la gran preocupación de todos nosotros siempre ha sido la capacidad de las guerrillas colombianas para chantajear como quieran y donde quieran y para lo que quieran al gobierno chavista, que eso es un diablo. Las guerrillas colombianas no son una guerrilla cualquiera, son una guerrilla de ocupación territorial y de administración del territorio. Lo que queda bajo las manos de la guerrilla colombiana empieza a funcionar como un paraestado. Allí administran, por ejemplo, en Colombia, la tenencia de tierra es una obsesión de las guerrillas porque, bueno, todo productor de la zona que esté bajo su control inmediato lo persiguen, lo explotan, lo martillan tanto que tienen que huir de allí y, bien, los que aún así resisten la presencia guerrillera, ellos le imponen a los dueños de la finca qué personal tienen que tener, ahuyentan a los que no se disciplinan y pagan su vacuna en forma. De manera que, ¿qué necesita más? ¿Una oficina de la FARA en el pueblo? No lo necesita. Eso es, por vía oral y por vía no demostrada, una percepción directa de un impuesto de guerra y son especialistas ellos que se hicieron especialistas en Colombia del control territorial por la vía de la presión militar y del chantaje directo del secuestro o del ametrallamiento o de la masacre de ser necesario. Bueno, el padecer nosotros después de Colombia el mayor nivel de presencia guerrillera de la FARA y el ELN. Ojo que yo no distingo entre los sectores, también son igualitos todos porque a los efectos tienen el mismo objetivo es dominar territorialmente y usurpar, succionar excelente, excelente o digamos riqueza real no solo monetaria sino riqueza de control territorial para lo que les interesa. Y bien es un país escuartizado es un país que ha perdido a lo fundamental de una república el control del Estado sobre su territorio. La deuda del chavismo con los venezolanos no es precisamente un plan alimentario o la educación o las racunas o no, 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 no. La deuda del chavismo es que liquidó su economía y más que la economía que se puede siempre regenerar es la base material del Estado que es su territorio. La pérdida del control del territorio es el mayor crimen histórico de cualquier fuerza política que pueda haber administrado Venezuela y en ese sentido hay una diferencia brutal, significativa entre incluso las dictaduras de Venezuela fueron obsesivas en lo del control y mantener el control territorial del Estado. El propio Gómez es una dictadura que construye el Estado venezolano como poseedor real y efectivo de todas las tierras que controlaba Venezuela hasta mediados de siglo y la dictadura perejimena es igual. De la democracia tampoco podemos quejarnos. Se fue casi hasta una guerra cuando pretendió Colombia desde la isla del islote ese que está allí enfrente de Maracaibo en frente de la Guajira pero controlar ¿cómo se llama? ¿Tú te acuerdas de esa isla ¿cómo se llama? un islote pequeño que hay allí bueno desde ese islote que genera Mar Territorial pues Colombia quería hacerse de una cabeza de puente y Lucinchi indignado pero al segundo que llegaron los tipos que querían cogerse eso los monjes los monjes Lucinchi reaccionó rápidamente y amenazó por la guerra con bombardear Bogotá incluso si se les ocurría poner un pie en los monjes resultado nunca hubo un intento colombiano desde esa época y ahora ¿qué es lo que pasa? bueno ahora es que tenemos los colombianos pero por no sé cuánto debe haber porque el problema no es la población colombiana llegamos a tener 5 millones colombianos deben ser ahorita 2 o 3 porque muchos volvieron por la ruina económica pero nunca habíamos tenido la parte indeseable de Colombia que son estos malditos grupos armados guerrilleros que controlan millones y millones de hectáreas en el campo venezolano y en la zona de frontera entonces ¿cuántos kilómetros cuadrados significa el control colombiano del territorio del estado venezolano? nadie lo sabe puede ser por cifras redondas podríamos tener como país sin contar las goyanas efectivas bueno las fuerzas guerrilleras pueden estar controladas no sé 100 por cientos mil kilómetros cuadrados el equivalente a no sé a tres cuatro estados de venezuela digo control físico existente y constante disonante no no influencia no no directo control directo eso significa bueno que estamos a merced de esta gente y hay las vías carreteras los puertos y hay los puertos en Guilla por ejemplo desde cuando el estado venezolano abdicó no estoy hablando de territorio de frontera se está hablando de Guilla en el otro extremo del país Guilla está controlada por el narcotráfico también y quien guarda esos territorios es la alianza del narcotráfico con la carrera amigos porque no hay un grupo de así es así es no hay un grupo que se llame así es un grupo de Rafal o de BLN o de lo más grotesco son las fuerzas bolivarianas que se dice que eran eran chavistas y son unos parral de bandidos y el ambucio y vivianes de la misma táctica guerrillera ahora que ellos se peleen entre ellos no equivale a que unos sean mejores que otros porque se echan promos entre ellos y se bajan gente meten bajo tierra más de uno de ellos mismos pero entre ellos el ejército venezolano ausente ausente perder y perder solo para matraquear al ciudadano así es es una fuerza que actúa como una fuerza de ocupación entonces primer problema el estado venezolano ya no es un estado que tenga una base territorial definida porque desconocemos qué parte del territorio controla y qué parte no controla ese es el mayor de los crímenes del chavismo el segundo gran crimen es la pérdida de la moneda no hay estado sin una moneda porque es lo que reúne a todos los habitantes para algún patrón de consumo eso no significa que deba haber siempre una moneda pero su ausencia es la ausencia del estado si el estado venezolano incluso bajo maduro decreta que la moneda es el peso y administra el peso colombiano y administra la existencia y por los acuerdos con colombia se refuerza la presencia de esa moneda y las reservas se contabilizan y todo lo que tenga que ver con el movimiento del peso es regulado por leyes venezolanas eso no no sería una abdicación de soberanía sería una una maniobra muy curiosa de poner en mano colombiana la moneda venezolana pero lo dije así para que no se entienda que hay nada específico contra colombia ni mucho menos es que la ausencia de una moneda nuestra así sea una prestada bueno es evidencia de que el estado dejó de existir la evidencia de que por ejemplo nuestra economía está dolarizada el problema no es que estén dolarizados sino que el gobierno no asume esa dolarización plenamente deberían ser pagados en dólares los maestros los empleados públicos que son 3 o 4 millones no sabemos cuántos empleados públicos tiene Venezuela ni cuánta gente depende del presupuesto lo que sabemos es que no hay para pagar los 20 dólares no hay los 20 dólares de prestaciones de aguinaldo entonces ya sabemos precisamente que el estado es un estado bueno con una debilidad espantosa porque no es capaz de sostener ni siquiera los salarios medios de hace 20 o 30 años atrás que tasado en dólares sería un promedio de 150 a 200 dólares estoy hablando de los salarios mínimos así es doctor bien entonces sin base territorial sin como se llama sin territorio controlable y sin moneda bueno estamos a la buena de yo no voy a culpar a Dios de la ausencia o presencia de él en Venezuela sería en ausencia de Dios bueno el pobre territorio el pobre el pobre pueblo de Venezuela está a merced de estos locos de andar del poder y de los buenos vientos que peguen en la situación internacional a favor nuestro hasta ahora han sido solo desgracias hay unos airecitos a favor por ejemplo la dolarización trajo consigo que mucha gente pueda llevar cosas a Venezuela o meter vainas en Venezuela de contrabando o no y entonces que aquello se haya animado algo el consumo popular y el consumo en general los ahorros de la gente en qué moneda están se supone que una moneda una moneda ¿cómo se llama? contable que es un bolívar digital o el petro ese que no sé dónde carajo existe el petro ese es una moneda bastante fantasma pero está allí no es petro el presidente de Colombia petro el dólar petro amigo no hay manera de prever nada en Venezuela y si hay algunas cosas que empiezan a sentirse como si se hubieran superado eso tiene un límite muy bajo porque no es verdad que Venezuela disponga de los dólares como quiera dispone de los que le entran por vía ilegal y por vía de contrabando y por vía de ventas subverticias y clandestinas de minerales etcétera o que le entra por una platica que por fin vendiera una cuota de petróleo de 100 o 200 mil barriles que permiten que como se llama se mueva en el mercado mundial entonces esas son pequeñas cifras comparadas con las que manejó Venezuela que se mueva CC por Antarctica Films Argentina